Hola, soy Francisca Leighton y los invito a conocer La Panadera. Yo estudié panadería, pero trabajé mucho en pastelería porque no se usaba mucho el tema de panadería en ese tiempo. Entonces trabajé siempre en la pastelería de un hotel, en otro hotel, pero mi objetivo era juntar plata para abrir mi panadería hasta que de repente ya tenía un poquito más de plata y abrimos la panadería. El tema de los panes de colores, de sabores. A mí me gustaba ese concepto porque siempre trabajé en hoteles y veía cómo se hacía el pancito chiquitito de mesa y no sé qué. Y a mí como que me picaba eso, no se vende en ninguna parte, la gente no tiene acceso a ese tipo de pan. Siempre encontré los mismos panes blancos o artesanal, igual choro y todo, pero uno de repente quiere algo distinto. Cuando se invitaba a gente y quería ir pan de tomate con ajo, quería ir uno rojo, uno negro. Pero uno solo lo encuentra en lugares así como restaurantes. Entonces fue como ahí que me empezó a picar y se fue dando el resto. Cuando iba a la vega, veía ingredientes y lo compraba y quedaba bien, entonces se quedaba, la gente lo compra y digo ya, este pan se vende. Y así yo he ido como formando la carta de panes. Pero la gente también normaliza, ¿por qué no te hiciste pan? No sé cuánto. Y ya, bueno, a ver, probemos. Si queda bien, puede salir una semana completa. Entonces ahí vamos probando, pero las ideas salen de las mismas personas y de mí y de todos los que trabajamos acá. Ahora vamos a hacer el pan de ciruela. Para eso necesitamos harina. Tenemos que hacer un volcán al centro, poner la levadura, la sal, siempre por fuera, para que no deshidrate la levadura. Vamos a empezar a disolver la levadura con agua, agua fría. Una vez disuelta la levadura, vamos a empezar a agregar la harina. Después le ponemos la mantequilla y la empezamos a incorporar igual. Y ahora le vamos a poner el sabor. Nosotros hoy día vamos a hacer pan de ciruela con miel. Le ponemos las ciruelas picadas y la miel. Y vamos a ir incorporando. Y ahora vamos a empezar con el amasado final, hasta que nos quede una masa lisa. Y la vamos a dejar así, reposar 5 minutos. Ahora vamos a porcionar el pan. Entonces vamos a estirar un poquitito la masa. Y así lo podemos porcionar en partes iguales. Para hornearlas, las vamos a poner en una lata con harina. Y vamos a poner en la lata, con una separación, porque hay que esperar que dupliquen su tamaño. Acá los panes ya duplicaron su tamaño. Y los vamos a meter al horno a 200 grados, o lo más fuerte que es el horno. Es importante que uno ponga una cacerola o algo que aguante el calor con agua, para que tenga humedad. Entonces aquí entra el horno y vamos a esperar que salga en 20 minutos más. Ahí ya están horneados, vistos para comer. ¡Suscríbete al canal!